Fernando Zabater ha tenido una gira intensa por México, país que visitó para recibir el Premio Internacional de Poesía y Ensayo Octavio Paz. Minutos antes de la ceremonia de entrega que se realizó la noche del viernes en el Colegio Nacional, el filósofo y escritor español conversó con el Universal. ¿Cuál es el premio especial para mí? No, sino también a la persona y además de admirarle, le he tenido mucho cariño. Estoy muy agradecido, francamente, primero por ser eso, por ser un premio que lleva ese nombre y luego también por venir de México, que es un país que para mí tiene mucha significación. ¿Cuál es el premio de los autores? No es la historia física, sino esa obra que nos han dejado y que no va a perecer y que va a seguir en nuestra memoria y en nuestros hábitos. Entonces, bueno, son autores que van a seguir inspirando a la gente, que van a seguir abriendo caminos a los jóvenes escritores mexicanos. Yo creo que es lo que más se puede pedir. Luego, hombre, humanamente uno siempre en su vida no se resigna a la pérdida de personas tan valiosas. ¿Cuál es el valor filantrópico? ¿Cuál es el valor filantrópico? Es unidad de autonomía y de voluntad, etc. Es un poco lo que preocupaba a Paz. Entonces, yo creo que, bueno, espero que los gobiernos actuales, los gobiernos democráticos, están primero elegidos por los propios ciudadanos y luego yo creo que estarán al servicio de, no de la vampirización de los ciudadanos, sino de estimular su autonomía. Y aquí, de hecho, para mí me parece muy significativo que un gobierno recién inaugurado comience con una reforma educativa más o menos audaz y necesaria. Son personajes muy grandes y dejan un vacío grande. Es verdad que en un momento determinado Paz era una figura que polarizaba un poco la vida intelectual en México, para irnos para mal, tenía admiradores extraordinarios como el natural y también adversarios. Era una figura de gran tamaño. Yo creo que ahora con la desaparición física y con el paso del tiempo, probablemente irá siendo visto con más objetividad y con más sosiego y se valorarán sus méritos en lo que son. Porque cuando está vivo el autor, a veces la pugna política, las rivalidades, etc., borran un poco el perfil del creador, que es lo que nos interesa. Pero hoy ya, como los muertos no compiten con los demás, no le quitan el puesto a nadie, pues entonces se le puede juzgar con objetividad y se pueden ver sus méritos y se puede ver lo que ha aportado sin esas rivalidades y sin esas mezquindades a veces que regatean el aprecio de los grandes hombres. Fernando Sabater es escritor y profesor de filosofía. Ha publicado más de 50 obras de ensayo político, literario y filosófico, narraciones y obras de teatro, además de cientos de artículos en la prensa española y extranjera. Con información de Alida Piñón e Imágenes de Antonio Guzmán, El Universal Televisión.